La familia lo es Esta canción se le dice Familia Oren Vamos Daniel ¿Dónde está tu familia? ¡Dónde está tu familia! ¡Dónde está tu familia! ¡Alegan a los cambios! 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 ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Mira, eh! ¡Ahora se lo recuerdo! ¡La vida acuérdense! ¡Una sola, ¡samo, dice! ¡Viva! ¡Viva! ¡Todo el amor de Dios! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!